Las dos muertes violentas fueron realizadas aquí en el Cantón Daule, directamente en el sector de la Iolita y en el otro por la parte principal de la parte céntrica de la ciudad. El uno fue contra una persona que era Trishimoto. Estas personas que fueron objeto de muerte violenta tenían antecedentes penales. Entonces puede ser algún tipo de realización de las GDO de acá del sector. El de Iolita de igual manera tiene antecedentes penales y también posiblemente haya pertenecido a alguna de las GDO de acá del sector. Tenemos como persona fallecida actualmente al señor Espinosa Jiménez, el cual tiene cinco impactos de arma de fuego y también víctima colateral por una herida a la altura de su pecho y hombro. Tenemos a la señora Sedeño Castro, la cual estaba a una calle del evento. Lamentablemente fue víctima colateral de este evento. Ese es Juan Bautista Quierre. Ese es de Juan Bautista Quierre. Y de ahí tenemos la segunda persona, específicamente en el sector de Patria Nueva, Iguabe Alvarado, el cual tenía dos impactos en su humanidad. Esta persona se encontraba circulando por el sector en su motocicleta y el cual fue intervenido netamente por posibles GDO, los cuales generaron la muerte inmediata de este individuo. De estas acciones que se generaron el día de ayer, empezó netamente y se pudo identificar que los enfrentamientos entre GDO se empiezan ya un poco más considerados.